En el Banco de Crédito de Bolivia, estamos seguros que este es un momento único para reflejar nuestro propósito, para acercarnos, no solo a nuestros clientes, sino a todos los bolivianos brindándoles herramientas que faciliten sus transacciones y aporten al dinamismo económico de nuestro país. Por eso hemos creado Soli, una aplicación totalmente gratuita, con un onboarding 100% digital que les permite a todos los bolivianos hacer transacciones desde su celular de una forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Soli rompe las barreras digitales, permite que los pequeños comercios, que hoy tanto lo necesitan, crezcan a partir de la implementación de tecnología en sus transacciones. Es un impulso para los emprendedores que requieren herramientas gratuitas y de alta calidad, y crea un ecosistema que simplifica la vida de todos los usuarios en general, porque en segundos pueden pagar servicios, hacer recargas, recibir dinero, cobrar y pagar compras con QR y hacer compras por internet. Nuestros resultados demuestran que estamos respondiendo a las necesidades de la población boliviana. Frente al año anterior crecimos 15 veces más en transacciones y 30 veces en cantidad de nuevos usuarios. Nuestro mayor logro es la inclusión de personas no bancarizadas, haciéndolos parte de la transformación digital de nuestro país. Soli es una gran experiencia de medio de pago que conecta a todos los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.